Las señales de una ciudadanía que acompaña, que alimenta este proyecto, que le mete ganas junto con la Presidenta y la enorme responsabilidad. Yo creo que es una época de celebración y responsabilidad. Celebrar lo hecho y el apoyo de la sociedad argentina y la enorme responsabilidad de seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Me parece que los jóvenes, lo que le expresan a ellas es una gratitud por un futuro que antes se veía muy desdibujado y hoy se empieza a ver con alguna claridad. La educación es una política de Estado que está junto con el empleo, que está junto con la producción y este proyecto político apostó desde el 2003 al mercado interno, a la producción nacional, al trabajo de nuestra gente y eso también le da a esto un carácter más virtuoso aún. Es un hecho que se viene concretando, significa inclusión digital, significa igualdad de oportunidades, significa que los chicos que no tienen la oportunidad de comprar una computadora tengan la oportunidad de formarse con las mejores herramientas, significa que todos los chicos de las escuelas especiales y los docentes cuenten con una netbook. Y bueno, una argentina que ni pensaba años atrás y que hoy estamos progresando, estamos avanzando, estamos creciendo y estamos apuntando a la mejor calidad educativa a través de este programa que todos los días funciona un poquito mejor. Y es de todos los argentinos y que nos tenemos que sentir orgullosos de poder ponerlo en marcha. La netbook que nosotros entregamos tiene mucho software asociado a producción local con realmente cosas muy innovadoras, con cuestiones muy interesantes para los chicos, pedagógicas, cuestiones que tienen que ver con la historia, con la química, con la física y estamos trabajando para poder profundizarlo. Así que todo lo que se pueda desarrollar en la Argentina, tengo entendido que faltan todavía profesionales que sepan del tema del software porque evidentemente hay una gran potencialidad y la creatividad, la innovación, los profesionales argentinos que se destacan en el mundo van a tener la oportunidad de tener una herramienta que los potencie. Para que tengan un ideal, el Ministro de Ciencia me decía, si uno de cada 300 chicos que recibió la netbook tiene la oportunidad de estudiar ciencias duras, se duplica la matrícula de ingenieros en la Argentina. Así que la apuesta es eso, la apuesta es al presente y al futuro. La verdad que muy contentos, muy felices, bueno, por este hecho histórico en la historia de la educación en la Argentina que estemos entregando, que la Presidenta haya entregado la netbook un millón y bueno, la verdad que también muy felices de ver la alegría de los chicos, la felicidad y saber de que esta manera es un salto cualitativo en su calidad de vida, que es lo más importante. El año que viene todas las netbooks que van a tener nuestros chicos van a ser fabricadas en la Argentina con mano de obra argentina y eso también es un hecho muy importante, no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista tecnológico y científico.